En este programa están reunidos Nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos Esas tonadas que un día llegaron Las escuchamos y bailamos Las cantamos o silbamos Esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero Antología musical y textos De Ricardo y Alejandro Martínez Arreola Locutor, su amigo, José Antonio Cabrera, Madrid Buenos días amigos de Música Sin Final En esta ocasión por favor le solicito la melodía México de Noche Me recuerda cuando podía caminar tranquilamente en esta hermosa Ciudad de México Sin correr ningún peligro Atentamente, Eugenia Torres ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 pedir la canción de Volare con Domenico Macdubno una versión que me gusta mucho, se me hace una versión bonita movida, alegre y bueno pues el deleite de poder escucharla volverla a a escuchar y disfrutar de aquella buena música muchas gracias, Dios le siga bendiciendo y pues que siga, que siga la buena música volare cantare ne Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Una musica dolce suonava soltanto per me. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Buenos días a todos los que hacen posible el programa maravilloso de Música Sin Final. Deseo que se encuentren bien. Mi petición de esta ocasión es la canción de Y la amo. Va dedicada para mi esposo José Luis. Muchas gracias. Que tengan buen día. Música 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 Hola amigos de Música Sin Final. Muchas gracias por esta nueva invitación. Les hacía mención la vez pasada que había compartido con mi padre. La emoción de poderlos escuchar a ustedes y él a su vez ya los escucha. Pero que también todos los... Cada que estrenan un nuevo programa, mi esposo y ya los escuchamos en la sala. Nos ausentamos de todo. Nos ausentamos de todo, quitamos todo para escucharlos a ustedes y escuchar la programación que nos hacen el favor de programar y escuchar la excelente música que nos hace recordar tantas y tantas cosas. Esta vez quisiera pedirles por favor que me pusieran la melodía 13 horas en París de Francis Lay. Creo que fue una de las canciones, una de las melodías de esa época que marcaron precisamente la época de los 70's que hicieron a partir de esa música como que una... Separaron lo que era la música anterior a la música instrumental de los 70's. Les envío mil felicitaciones, un abrazo sincero de su amigo el Dragón Rojo de aquí, de la Casa de la Sal, Iztacalco. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Carmen, que ya no está entre nosotros, pero que aún la extraño muchísimo. Saludos a toda la comunidad de Músicas en Final y espero que les guste esta magnífica canción que me trae muy bonitos recuerdos de mi niñez. Dios les bendiga y gracias. Músicas en Final 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mi estimado Beto, espero que te la pases de maravilla, que siempre goces de salud y bienestar. Este es mi regalo para ti y te doy las gracias por haber sido esa persona especial. Amor de estudiante en ese no tan lejano 1992. Sigues en mi corazón Beto. Te abraza, saluda y felicita tu chaparra Sofía. Cuídate mucho. Besos. If you receive my letter telling you I'd soon be free. Then you'll know just what to do. If you still want me. If you still want me. Oh, tie a yellow ribbon round the old tree. It's been three long years. Do you still want me? If I don't see a yellow ribbon round the old tree. I'll stay on the bus. Forget about us. Put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old tree. Bus driver please look for me. Bus driver please look for me. Cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison and my love she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her please. Oh, tie a yellow ribbon round the old tree. It's been three long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old tree. I'll stay on the bus. I'll stay on the bus. Forget about us. Put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old tree. Put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old tree. A hundred yellow ribbons round the old tree. I'm coming home. A hundred yellow ribbon on the old tree. I'll stay on the bus. A hundred narrow ribbon round the old tree. Hola querida familia de Música Sin Final Gracias por la invitación En esta oportunidad solicito la canción Domingo Maravilloso Interpretada por Daniel Boon Ya que me recuerda a una niña De cabellos rizados De tan solo dos años Que cuando la sostenía Con sus tiernas manitas Cada vez que la escuchaba Daba brincos y brincos Al ritmo de su música Para ti Normita Con todo mi cariño De tu hermana Patti Bautista De tu hermana De tu hermana De tu hermana ¡Suscríbete al canal! 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 Se renoe, rimanere a letra ancora un po' E sentirti giù cucina che Già prepari il mio caffè E per finta di dormire Per tirarti contro me Se renoe Ricordare il primo giorno che Sei salita sulla moto mia Noi due soli senza compagnia E la volta che hai guidato tu Entra il fosso a testa in giù E la volta che hai guidato tu Se renoe Scivolare dentro il mare E poi Senza il peso dei pensieri miei Giù nel buio la conferma che Lasso in alto sempre tu ci sei Che alla luce aspetti me Se renoe Se renoe Dare un calcio e gratta cambie E poi Con un bacio fare pace E sentirmi come tu mi vuoi Raccontarti un sacco di bugie Per tirarti un sacco di bugie Per tirarti un sacco di bugie Música Se renoe Siguke ptitile Buen dias musica sin final Che gusto saludarles de nuevo Soy la señora Georgina Hernández y mi petición para hoy sería la de Mama con Jan Jax, especialmente para mi madre Adela Chávez. Un saludo para todos, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Maman, maman, j'ai fait un rêve merveilleux. Maman, maman, et que j'étais devenue grande. Je marchais au pas, casque fusil et sacodon. Dans la lumière d'un matin, le soleil brilla tout là-haut. Ils me suivaient comme un copain. Maman, maman, j'ai fait un rêve merveilleux. Maman, maman, nous étions partis tous les deux. Sur un grand bateau, tout blanc, floté, pavillon. Et moi, j'étais des commandants partis pour les îles du vent. Maman, 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 tu étais fière de moi, maman. Maman, maman, j'ai fait un rêve merveilleux. Mais soudain tout s'arrête de mon rêve d'enfant. Et je vois apparaître la vraie vie des grands. J'ai le temps, j'ai le temps. Maman, 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 j'ai fait un rêve malheureux. Maman, maman, je te voyais les cheveux blancs. Je veux oublier le soldat et le grand bateau. Auprès de toi, je veux rester et que Dieu te garde longtemps. Maman, maman, tu es la plus belle des mamans. Maman, maman, je veux rester encore enfant. J'ai le temps de toi, maman. J'ai le temps de toi, maman. J'ai le temps de toi, maman. Je veux rester encoreàn. Lamentablemente, siempre agradecida con el equipo de Música Sin Final, María de los Ángeles en la Ciudad de México. Música 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 Brigitte Peugeot Peugeot Nacela del cinema Todo el mundo se afogó Ay, ay, caramba Ay, ay, caramba Ay, ay, caramba Ay, ay, caramba Moro País tropical Haberá o som do poder Que bonito ou boa natureza Mas que beleza Sopla, plá, maê Sopla, plá, maê Sopla, plá, maê Sopla, plá, maê Brasil La, 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 la La, 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 la La, 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 la Brasil Brasel Você abusó Tiro partido de mi abuso Tiro partido de mi abuso Tiro partido de mi abuso Nega 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 Tiro lá no bar Quero te posso cantar Ei, meu amigo Charly Ei, meu amigo Charly Brown Charly Brown Charly Brown Oh, lele Oh, la, la Vem, caro, cansei Vem, caro, cansa Mariana Mariana Vem, caro, cansa É saudade da Renal Vindad Baiana Mariana Mariana O bar O bar O bar O bar O bar Variado Oba, 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 oba Por eso ahora Dejé estar Dejé estar Que yo voy a entregar Por eso Por eso ahora Dejé estar Dejé estar Que yo voy a entregar Por eso Olé, olá El Flamengo está Voltando para quebrar Olé, olá O Flamengo está Voltando para quebrar La ira O Flamengo está O Flamengo está ¡Gracias! Muchas gracias por la invitación a Música Sin Final. El tema que yo les quisiera solicitar es Parque Mark Arthur con Donna Sommers. Me recuerda a las Navidades en familia. Es un tema recurrente y que siempre nos agradaba escuchar. Por favor, es la petición. Mi nombre es Víctor Román. Hasta luego. Víctor Román 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 ¡Gracias! 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 Abre tu vida con una sonrisa y una melodía que te alegre el alma. Gracias, Música Sin Final, por darme la oportunidad de participar en esta décima tercera invitación. En esta ocasión solicito la canción Mañanitas de los Dandis, dedicada para todas las mamás, pero en especial para mi mamá Juanita García Cruz. Sé que cuando la escuches mamita vendrá a tu pensamiento el recuerdo de cuando mi hermano Luis te llevaba serenata Y tú emocionada recibías este bello regalo Bendiciones para todos Un fuerte abrazo desde la bellísima ciudad de Puebla Con mucho cariño, Sonia Bautista Abre, da paso a tu día Y a esta canción Madrecita mía Qué lindo tu día Alegra tu alma El aire y el mar El aire silbando Los mares cantando Todos en tu honor Felices tus días Felices tus años Deseamos de todos Los que te cantamos Recuérdalo siempre Como recordamos Que te festejamos Este 10 de mayo Que seas muy dichosa Que goces la vida Que tengas amor Madrecita linda En este tu día Que todo esté lleno de felicidad Nosotros los dandis te estamos cantando Deseándote Vivas una eternidad Que seas muy dichosa Que goces la vida Que tengas amor Felices tus días Felices tus días Felices tus años Deseamos de todos Los que te cantamos Los que te cantamos Recuérdalo siempre Como recordamos Como recordamos Que te festejamos Este 10 de mayo Que seas muy dichosa Linda madrecita Que tengas amor Que seas muy dichosa Linda madrecita Que tengas amor Que seas muy dichosa Linda madrecita Que tengas amor Buenas noches Gracias por complacer Nuestras peticiones Con canciones Que ya no se escuchan Muy a menudo Y que contienen Sentimientos muy bonitos Para mis amigos De Música Sin Final Y para todos Los seguidores De este canal Granito de Sal De Los Panchos Saludos De Istenco Tlaxcala Dame pasión y consuelo Dale sabor a mi vida Como un granito de sal Ay de sal En mi cielo Se lucerito Y refresca mi alma herida Como un sonoro arrollito Arrollito de cristal Dame pasión y consuelo Dale sabor a mi vida Como un granito de sal Ay de sal En mi cielo Se lucerito Se lucerito Y refresca mi alma herida Como un sonoro arrollito Arrollito de cristal Tus ojos con su belleza Me hacen mucho mal Y si ellos en mi tristeza Son puñal Son puñal Son puñal Los adoro y los venero Aunque matándome estén Mira si en verdad te quiero Mira si te quiero bien Por eso para mi vida Y también para mi mal Vuelve te novia querida Como un granito de sal Por eso para mi vida Y también para mi mal Vuelve te novia querida Como un granito de sal Vuelve te novia querida Como un granito de sal Estimados amigos En recuerdo de todos aquellos años hermosos De rodillas llenas de tierrita Y uñas mugrosas Y chidas pelas La verdad que habría la posibilidad de incluir En todos esos recuerdos Aquella canción que don Francisco Gabilondo Soler Le dedicó A uno de sus más queridos seres Mi porque dulce abuelita Seguramente nos traerá Muchos más recuerdos De los que ustedes han enunciado Gracias por incluirnos Y como siempre reciban un abrazo De sus buenos amigos Adrián, Revilla y Yoli Dí por qué Dime abuelita Dí por qué Eres viejita Dí por qué Sobre las camas Ya no te gusta brincar Dí por qué Usas los lentes Dí por qué No tienes dientes Dí por qué Son tus cabellos Como la espuma del mar Misifú Siempre está junto al calor Igual que tú Dí por qué Frente al ropero Donde hay tantos retratos Dí por qué Lloras a ratos Dime abuelita Dime abuelita Dime abuelita ¡Gracias! 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 La pena que te invade el sol, se ha de convertir, fatalidad ya no existe, mi recuerdo será, resplandor en tus noches, no quiera que tú hagas, la escala musical siempre te ha de cantar, todas las cosas bellas que a ti te han de gustar, ay, no quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invade el sol, se ha de convertir, fatalidad ya no existe, mi recuerdo será, resplandor en tus noches, no quiera que tú hagas, no quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te hagas, la pena que te invade el sol, se ha de convertir, fatalidad ya no existe, mi recuerdo será, resplandor en tus noches, no quiera que tú hagas, no quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te hagas, si te acuerdas de mí, la pena que te hagas, mucha alegría me hacía mi mente soñar se llama acuarela del río mi papá murió cuando yo tenía 17 años el día de hoy ya tengo 50 y pues con esas canciones de rafael siempre lo recuerdo con cariño muchas gracias ricardo muchas gracias sale por hacernos volver a vivir esos tiempos maravillosos gracias soy luz gonzález un canillapo y una balsa una guayna una flor en el río un paisaje de cielo reflejan las aguas del gran paraná más allá un camalote va flotando hacia la orilla que arbolada de sauces nos invita a soñar acuarela del río que pintas de luce mi lindo romance en el mundo neymarco más divino y bello para nuestro amor con su sol con sus cálidos matices con su brisa perfumada en mágico alrededor de un lento atardecer a la deriva al bote va con mi amada por el río me siento no con su va y ven que acompasa nuestro amor y apoyada en mi hombro me murmura al oído mientras beso sus manos completan mi distancia aromas de azúcar con su sol un camalote va flotando hacia la orilla que arbolada de sauces nos invita a soñar acuarela del río que pintas de luce mi lindo romance en el mundo neymarco más divino y bello para nuestro amor con su sol con sus cálidos matices con su brisa perfumada en mágico arrebol de un lento atardecer a la deriva al bote va con mi amada por el río me siento no con su va y ven que acompasa nuestro amor y apoyada en mi hombro me murmura al oído mientras beso sus manos completan mi distancia a la deriva al aromas de azúcar aromas de azúcar aromas de azúcar 13 13 números de buena suerte les voy a pedir de niña a mujer con julio iglesias esta canción sonó cuando mi mamá me recibió hace casi 49 años y le dijeron es una niña y a las dos nos gusta esa canción y julio iglesias es el crack de mi mamá su crush entonces por eso les pido esta canción muchas gracias feliz inicio de semana casi feliz inicio de mes cuídense hasta luego bye las niña de largos silencios y ya me querías bien tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel y mi vida que nada esperaba también te quería vivir te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver y entre tanto te estaba inventando de niña o mujer y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Y es que el alma le estaba cambiando de niña. Hola, apreciables amigos de Música Sin Final. Les habla Mariluz Calderón Contreras solicitándoles, por favor, me complazcan con la melodía Perdóname, con Camilo Sexto. Muchas gracias, Dios los bendiga y que sigan igual como hasta ahora. Los seguimos escuchando. Hasta luego. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname 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 Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname, perdóname Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname Hola amigos de Música de la Sinfinal Muy buenos días a todos en cabina Gracias por hacernos participar de esta nueva edición De Música de la Sinfinal Quisiera pedirles que me comprecieran con la canción del corto cortés Tu casa, mi casa Es una forma de recordar los momentos que estaba con mi esposa Alejandra en aquellos años Cuando realmente iniciábamos un matrimonio y no teníamos un patrimonio propio Ahora las cosas son diferentes Tenemos nuestra casa y siempre buscamos Añorar exactamente eso, lo que queríamos en aquellos años Fíjense mucho que Dios los bendiga Tu casa, mi casa Nuestra casa A detener aleros Que aniden golondrinas Y un canto de jilgueros del patio a la cocina Y muchas mariposas En todas las encinas En todas las encinas Los duendes juguetones Que habitarán la casa Que habitarán la casa Tu casa, mi casa Nuestra casa Nuestra casa Tenderá una chimenea Con leños encendidos Yo leyendo poemas y tú Con tu tejido Y a tus pies Nuestro perro Y a tus pies nuestro perro Se quedará dormido Feliz en nuestra casa Y a detener un cuarto Guardián de los recuerdos Que iremos conservando Con el paso del tiempo Serán nuestros tesoros Cuando seamos viejos Los dos en nuestra casa Tu casa Mi casa Nuestra casa Se llenará Se llenará de estrellas Que cada madrugada Estarán Todas ellas En todas las ventanas Esperando el relevo Del sol de la mañana Que inundará Que inundará Que inundará La casa No ha de tener La puerta Ni llave Ni vestillo De par en par abierta Por si quiere el amigo Compartir Nuestra mesa La sal El pan Y el vino Que siempre Habrá En la casa Y ha de llegar Y ha de llegar El día El día El día Más deseado Que sea nuestra Casa Un sueño Realizado Ha de llegar El día El día En que por fin Vivamos En nuestra Amada Casa Para Berito, Ale y Ricardo y todo el equipo de Música Sin Final Reciban un cordial y muy afectuoso saludo desde la bella Tlaxcala La canción que esta vez solicito a ustedes es Juntos de Paloma San Basilio Me recuerda mi dulce juventud Me encantaba la música Me hacía bailar mientras la cantaba Ojalá sea posible Me encantaría recibirla como regalo Pues mi cumpleaños es el día 31 de mayo Mil gracias por aceptar mi petición para formar parte de la programación Lleguen a ustedes mis agradecimientos y deseos de bienestar Mil bendiciones y que sigan por siempre los éxitos Gracias Música Sin Final Que tengan lindos y felices días Saludos con mucho cariño desde la bella Tlaxcala Su amiga Regina Díaz Te quiero mucho Aunque te suene a lo de siempre Más que un amigo Eres un mago diferente Andar a saltos entre el tráfico Música Leer a medias el periódico Música Colarnos juntos en el autobús Música Cantar hasta quedar apónicos Música Viviendo juntos 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 Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos Amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos Juntos Café para dos Juntos 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 Los ojos sueltos en plena calle, la misma cana y un bocadillo a media tarde, hacer de lunes otro sábado, cruzar en rojo los semáforos Viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía, si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias El mundo entre dos, viviendo los problemas a Dios Hacer de lunes otro sábado, cruzar en rojo los semáforos Viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía, si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias El mundo entre dos, viviendo los problemas a Dios El mundo entre dos, viviendo los problemas a Dios Saludos amigos, mi nombre es Jesús Martínez Montiel Y agradezco a Dios y a todos ustedes, amigos de Música Sin Final La invitación a programar la emisión número 13 En esta ocasión quiero pedir que me complazcan con la melodía de Aires del Mayab con Estela Núñez Pues este 31 de mayo es cumpleaños de mi esposa, Reina Ramírez Castro Y sé que le gusta mucho esta canción Para ti, amada esposa, te amo Rebozo, Rebozo, Rebozo de Santa María Es pisa, que baila, llena de alboroso Entre los encantos mil de mi vaquería Al barro de blanco brotan de los poces casitas de paja de la tierra mía Al barro de blanco brotan de los poces casitas de paja de la tierra mía Cuchilla Cuchilla Chia bonita Cuchilla 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 Y Cuchilla Cuchilla Quiero que estés bien peinada cuando bailes el florito ¡Cuchilla, chia bonita! Zapatos de raso bordado de seda te voy a comprar Por ser más gracioso, no he dicho tu paso Quiero amasar para zapatear Llegamos al final de nuestra audición Termina por hoy el maravilloso recorrido de recuerdos, vivencias y esperanzas Que nos ofrece la música sin final Si usted no dispone de otra cosa, recuerde que tenemos una cita aquí A la misma hora y en el mismo lugar Hasta entonces ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!